¡Suscríbete al canal! El equipo azulgrana llega a Pucela con la absoluta obligación de ganar para mantener el pulso en lo alto de la tabla, pero además anhela hacerlo recuperando su mejor versión tras algunos partidos poco convincentes. Y si el choque es decisivo para el Barcelona, ¿qué decir de un Valladolid inmerso en puestos de descenso y que solo ha podido sumar cuatro triunfos en 26 jornadas? El pasado fin de semana el conjunto blanquivioleta no pudo pasar del empate en la Rosaleda, en un duelo que bien pudo llevarse si hubiese aprovechado esta clara ocasión de Javi Guerra en los últimos compases. De ese partido, la mejor noticia para los pucelanos fue sin duda el regreso un mes después de Óscar González, seguramente el futbolista de más talento de la plantilla y un hombre cuyo rendimiento marcará en buena medida lo que pueda hacer el equipo de Juan Ignacio Martínez de aquí al final de la temporada. El técnico valenciano continúa en la cuerda floja tras el empate ante el Málaga, pero sigue manteniendo un discurso optimista de cara a esta recta final. Esa fe, esa creencia de que el equipo está vivo, a la altura de esta buena temporada que parece que el equipo se estaba cayendo, que el equipo está vivo. Bueno, si queremos ver la botella medio llena podemos pensar que la segunda vuelta en definitiva solamente nos ha ganado el Atlético de Hiloaga y el Atlético de Madrid respecto a la primera vuelta. Bueno, pues son cosas, pero al final hay que sumar de tres en tres. El Barcelona, mientras tanto, superó a la Almería en el Camp Nou en un partido en el que volvieron a ver puerta Alexis Sánchez y Leo Messi. El delantero chileno continúa siendo el máximo realizador azulgrana en la liga y además también es el pichichi del campeonato en lo que va de 2014 con ocho dianas. A ver ahí que se inventa Neymar, ya le espera Rafita, toca para Fabregas, centro, chute, Fabregas, el rechazo para Alexis, gol. Messi, por su parte, ya suma cinco jornadas consecutivas viendo puerta y dejó uno de los grandes goles del pasado fin de semana con este magistral libre directo. La otra cara de la moneda para los azulgrana fue el rendimiento de un Neymar que continúa buscando su mejor versión y también el hecho de encajar un nuevo gol a balón parado. Un mal endémico que los azulgrana vienen arrastrando durante todo el curso. Antes de ser el rebate, gol, 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 gol. Bueno, hay que intentar que nos duela que nos hagan ese gol. Cada uno tiene su marca, hay que intentar que nos remate, pero al mismo tiempo es muy difícil. No somos un equipo con mucha altura y en balones aéreos pues sufrimos y hay que intentar que no, pero no es nuestro fuerte. Las acciones a balón parado será uno de los argumentos que tratará de explotar el Valladolid para dar la gran sorpresa del fin de semana y romper una racha de tres triunfos del Barcelona en las tres últimas visitas de los azulgrana a Zorrilla. Y también el sábado será el turno para otro de los candidatos al título, el Atlético de Madrid, que tratará de seguir poniéndole picante al campeonato en Vigo tras salir muy reforzado del derbi madrileño. Yo creo que ese murmullo general de que nos vamos desinflando, de que ya no estamos como antes, yo creo que es equívoco y se ha reflejado hoy que el equipo está bien, está fuerte y está con ganas de seguir peleando hasta el final en esta liga. Para eso tenemos que preparar el viernes de semana y ganar en Vigo, que es muy importante, o más importante que el partido de hoy. El Atlético, sin embargo, llega a balaídos con importantísimas bajas. Diego Costa, Arda y Godín se pierden el encuentro por acumulación de amarillas, por lo que podrían entrar en el equipo hombres como David Villa, Diego Rivas y Toby Alderweirel. En el Celta, en cambio, Luis Enrique podrá contar con prácticamente todos sus efectivos, en un equipo que volverá a liderar un Rafinha que atraviesa un gran momento de juego. El conjunto celeste viene de perder en Elche en la última jornada, en un encuentro en que volvió a dejar buenas sensaciones, pero en el que le faltó acierto de cara fuerte. Nada, ¿qué le va a faltar? Pues marcar algún gol, tan sencillo como eso. La efectividad es una cosa que es difícil de conseguir, que cuesta mucho money, money. Hay que fichar jugadores de gran nivel que marquen 30 goles por año. Nosotros tenemos un perfil de jugadores muy interesante que llegan a gol. Intentamos que el gol no sea solo obra de uno y en este caso, hoy nos ha faltado ser más efectivos, tener más lucidez en esos últimos metros, pero a mi equipo le puedo felicitar solo. Balaídos ha sido históricamente una plaza nada fácil para el Atlético de Madrid, aunque el último precedente, el de la pasada campaña, sí se saldó con victoria colchonera por 1-3 con goles de Diego Costa, Juan Frank y Radamel Falcao. ¡Gracias!